¿Por qué dudas de mi amor? Si aún en silencio yo no puedo controlar tanto de celos Eres la única, mi amor, tú eres la única La daña de mi corazón y no me siento Eres la única, mi amor, tú eres la única La daña de mi corazón y no me siento La única que pienso, la única que amo, la única que quiero La única, la única que adoro, la única en mis sueños La que yo más respetó, la única, la única La única que adoro, la única que adoro, la única que adoro La única, la única que adoro, 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 la única que adoro. La única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto, la única, la única, la única, la única. Buenas noches, mi gente, debido al amor. Eres la única que quiero, no solo por ti, vivo y vuelo, eres la fuente que me da vida, y si me muertas me muerto. Eres la única que quiero, no solo por ti, vivo y vuelo, y para mí no hay, para mí no hay, no hay muerto como tú, mi preferida. Que es la única que quiero, es solo un típico cojo Ahora no te parás de fuego, necesito tu valor Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Porque tú eres la dueña de mi corazón, mi cerebro Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Porque nunca te haré maravillé, sin que no me lo diga Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú sabes que para mí, estar contigo primero, tú sabes cómo te quiero Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo Tú eres la única que quiero, es solo un típico cojo No sé por qué me voy a pasar Sin importar Sin olvidarme Por si no me voy a pasar No vuelvo más No sé qué cosa daré Por favor dime qué cosa hice más Que ahora no me lo he encontrado Sé comenzar con la latitud No quiero cuando me sigues Si me pretende Cuando tú quieras me sientas y me cedes Que no quieras Siempre mío sí Porque te amo ¡Gracias gente! ¡Gracias! 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 Yo quiero que me digan, cuando quieras mi amor Tú quieres más, que soy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más, pasión en cada momento Y no me dejando de ti, no quiero perderte Por eso siempre digo sí ¡Claro! Tú quieres más, mi herida, tu mente atrasa Tú quieres más, no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más, me excita si me pretendes Tú quieres más, cuando yo quiero te entiendes Y siempre digo sí Porque aunque fuera yo te la hago Yo he empezado desde abajo Levantándome del fondo Descubrido a cada paso Lo que vale el ser humano He sufrido de cinco años Porque yo he confiado tanto Me ama y yo también Hoy yo traigo Gracias a él Con el corazón Por el corazón Lo que me hizo cambiar Me dio un motivo Y una fuerza para luchar He sufrido en tarde y prongida La maldad de mucha gente, me han querido divisarte Hoy que en mí quisieron vencer, sin caldices Teniendo un vestido en la semana Pero aún tengo confianza porque un ángel me amaba Y esa mujer, no hay otra igual Gracias a él me acusó, me fue tu mar Pero esa mujer, me hizo cambiar Me dio un motivo, una fuerza para luchar Esa mujer, es tu mi amor Esa mujer, cambió mi vida Yo me siento orgulloso, yo me siento dichoso Con esa mujer Esa mujer, cambió mi vida Esa mujer, es tu mi amor Ay, qué rico Con su amor, yo me alimento Cuanto siempre su cuerpo Esa mujer, cambió mi vida Yo siento que ella me ama Y yo, me la voy a vivir Z 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 Esa mujer cambió mi vida Porque ella se cambia la vida en su corazón Su peneza me animó mi ser Esa mujer cambió mi vida Ay, qué suerte tengo Por la dicha de ese sueño El que me siento Esa mujer cambió mi vida Y con la fuerza de su amor Pulan las heridas Brindando un placer a mi vida Esa mujer cambió mi vida Yo no puedo mentir En deseo de esas sueños Y probar de su piel Esa mujer cambió mi vida Yo me siento dichoso Yo me siento orgulloso Con esa mujer Esa mujer cambió mi vida Y con la fuerza de su amor Pulan las heridas Brindando un placer a mi vida Abrete A moverte a mi A enseñar todas La mujer es un mundo Esa mujer cambió mi vida 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 Yo no puedo condenar El deseo de rezar sus labios Y probar de su piel Esa mujer cambió mi vida Sí, yo me siento orgulloso Yo me siento brilloso Con esa mujer Esa mujer cambió mi vida Esa mujer cambió mi vida Con su querer Esa mujer Abrazos para las mujeres ¡Vamos al libro, gente! ¡Ánimo! Amor, entre los ojos dos Rumbo sin dirección Yo me voy a ir Una trampa del destino Conocerte Sabiendo que siempre serás mía Sin quererte Entre dos Mi mundo se dividió Sertil en decisión Y yo me voy a ir Y yo me voy a ir Intentaba separar Y de ella entiendo Pero nunca traicionándome Con celos ¡Fuerza! Por tu amigo Sí, por tu amante Sé, por tu amor El amor que viví contigo Pero te moriré Por tu amigo Sí, por tu amante Sé, por tu amor Yo saldé para ti lo prohibido Él que no te seguió Me lo sentí Por primera vez un día veré, pero no tenemos el amor que sueñar Mientras vos, mi mundo se dividió, sentí un decisivo Y en la parte de mi amante, intentaba separarme de ella entiendo Que no hay la tradición, no hay el consejo No digo así, no como antes no, el amor que viví contigo me lo llevo yo No digo así, no como antes no, yo seré para ti lo prohibido, el que te he enseñado Con ti, por primera vez un día queré, pero no tenemos el amor que sueñar Con ti, por primera vez un día veré, pero no tenemos el amor que sueñar Con ti, por primera vez un día veré, pero no tenemos el amor que sueñar Que me puse en mi camino, yo te amé Como amigo, sí, como amante, estoy Seré tu mejor amigo, pues seré tu amante, yo quiero Como amigo, tú te amante, yo te amante, yo te amante, yo te amante Como amigo, sí, como amarte esto Y todo el amor que viví contigo Y este amarillo me lo quiero Como amigo, sí, como amarte esto Y yo te enseñé a querer Fui tu primera vez en su reto Como amigo, sí, como amarte esto Yo seré como en mi vida Seré como mi amor y que todo el amor Como amigo, sí, como amarte esto No puede ser, no puede ser Ya no voy a retroceder Como amigo, sí, como amarte esto Porque el destino y que puse mi camino Yo te amé Como amigo, sí, como amarte esto No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Como amigo, sí, como amarte esto Ok, ha llegado el momento De probar dónde está la fuerza aquí Las damas, los oyes ¿Seis, sí? Como amigo, sí, como amarte esto Es en el foro Quiero las damas, primero la cuenta de tres Mujeres solamente, por favor Mando yo cuenta de tres Como amigo, sí, como amarte esto Tan sencillo como eso Ya está practicando Miren los hombres, a la una Un, dos, tres Como amigo, sí, como amarte esto Que están poderosas ¿Se lo ríe? Bueno Como amigo, sí, como amarte esto Dios mío Caballeros, vamos a ver qué hacemos los hombres ahora Un, dos, hombres Como amigo, sí, como amarte esto Pues mira que por primera vez en la vida La cosa está fuerte Los caballeros parecen que son cantantes Así que las mujeres se tienen que poner la pila ahora Cuando ellos cuenten, se les queden Un, dos, tres Como amigo, sí, como amarte esto Tienen muchos gatillos, algo ahí ¡Hombre, vamos! Como amigo, sí, como amarte esto Dios mío Dios mío, como un gire todo en el mar de diálogo Y a todo el mundo a la luz ¡Hombre, vamos! ¡Hombre, vamos! Como amigo, sí, como amarte esto Quiero que enseñarte Voy tu primera vez en tu sueño Como amigo, sí, como amarte esto Porque el destino a ti Porque el destino a ti te puso el rito mío Y hoy yo te amé Como amigo, sí, como amarte esto Cierra en tu mano, amigo Pues sé como te lo quiero Contigo, sí, como amarte esto Nunca imaginé que tu amor quisiera perder Contigo, sí, como amarte esto Y todo el amor que viví contigo Y el cariño me lo llevo Como amigo, sí, como amarte esto Nunca imaginé que tu amor quisiera perder ¡Sí! ¡Ah! 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 Contigo, sí, como amarte esto Como amigo, sí, como amarte esto Cuando eso no puede ser Yo no voy a retroceder Contigo, sí, como amarte esto Hoy me tengo que pedir Que sigamos como amigo Unuuu ¡No amarte la verdad que es! ¡Gracias! Unuuu 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 Gracias.